Antes que sea tarde. Creo que no hay un mejor nombre para describir este documental. Tenemos que reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Este es un documental del año 2016 que fue producido por National Geographic. Dentro de los nombres que más peso tienen, que participan en este, están Leonardo DiCaprio como narrador y Martin Scorsese como productor ejecutivo. Bueno, el documental primeramente se lanzó al aire en el Festival de Toronto, antes de su difusión en National Geographic el 30 de octubre. Como parte del compromiso de National Geographic con el medio ambiente, ellos decidieron que la transmisión de este documental sea libre en cualquier otra plataforma. Desde el inicio del documental nos muestran cómo hay gente que no cree en el cambio climático o que simplemente no les interesa. Vemos que anteriormente las culturas también asesinaban a muchos animales y causaban daño a su entorno, solo que ellos no lo sabían y lo hacían por sobrevivir. En nuestros días nosotros sabemos todo el daño que causamos a nuestro alrededor y aún así lo seguimos haciendo. Todo el petróleo del mundo y sus derivados principalmente van al parque automotor. El carbono y el gas principalmente van a la producción de electricidad. En la producción de los derivados del petróleo se causa un daño enorme al medio ambiente. Como se puede observar hay explosiones que destrozan todo el entorno, toda la tierra de un lugar. Lamentablemente casi toda nuestra sociedad está basada en los combustibles fósiles. Desde el transporte, en las construcciones, casi todas nuestras actividades liberan dióxido de carbono y este dióxido de carbono está calentando el planeta. En el documental vemos el Ártico, cómo la cantidad de hielo en este está disminuyendo y esto ocasiona que los niveles de agua en el mundo se eleven. Por ejemplo, vemos a Florida que literalmente el agua se está entrando a su ciudad y una de las soluciones que ellos encontraron es elevar los caminos y crear sistemas de bombas que eliminen el agua de la ciudad. Por desgracia, esto solo funcionaría durante 50 años. A partir de este punto, el nivel del agua sería incontrolable. Existen compañías multimillonarias y políticos que se niegan a aceptar el cambio climático. Ellos financian a los medios de desinformación para indicarnos en la cultura de que no existe el cambio climático y que no debemos preocuparnos por él. Ellos no pueden ganar un debate científico con pruebas y por ello recurren a estas maneras de desinformación y engaños. En resumen, el dinero de los combustibles fósiles puede comprar a muchas personas. La situación en China en el momento en el que se hizo este documental era bastante complicada. Tenía niveles de contaminación bastante altos, en Beijing principalmente. Las personas ya tenían que usar en ese entonces barbijos porque la calidad del aire era demasiado mala. China sí le da información a su gente. Las empresas están obligadas a dar reportes de las cantidades de contaminantes que liberan al ambiente. Las personas pueden ver estos niveles en sus celulares y si alguna de ellas se sobrepasa del límite, ellos pueden exigir que se regule estas cantidades. China es de los países que desde ese entonces, y hablo del 2016, ya hicieron los primeros pasos para la transición a lo solar y a lo eólico. Por otro lado, en la India, el cual es un país que todavía tiene bastante nivel de pobreza, hay mucha gente que no tiene acceso a la energía. Tienen que recurrir a secar estiércol de vaca para quemarlo y luego cocinar sobre él. En países que tienen aún pobreza, es muy difícil hacer una transición a lo solar y a lo eólico, ya que estas tecnologías por el momento son bastante caras, por eso es necesario buscar la manera de abaratarlas. En estos países, la gente no está preocupada por el cambio climático del todo, porque tiene otras preocupaciones. Está preocupada por qué va a comer a la noche, dónde va a dormir, las necesidades básicas. Si no cubrimos principalmente eso, no podemos pensar en transiciones a energías renovables. Por ello es muy importante que los países desarrollados den el ejemplo y hagan primero esta transición. Vemos cómo en la India, en tan solo 5 horas, cayó la lluvia equivalente a medio año, lo cual es una tragedia, ya que los cultivos de toda esa gente, que justamente es la que menos recursos tiene, están completamente dañados y eso alimenta aún más ese ciclo de pobreza. Por otro lado, existen islas que están literalmente quedando bajo el agua y ya no están siendo habitables, tal es el caso de Kiribati y de Palaos. Existe una cantidad inmensa de personas que dependen de la pesca. En general, los humanos forzamos demasiado al medio ambiente, lo explotamos y eso hace que no logre recuperarse como se debe. En los últimos 30 años, la cantidad de arrecifes de coral se ha reducido en un 50%. Los océanos ayudan a la regulación de la contaminación del planeta. Ellos absorben aproximadamente un tercio del dióxido de carbono, del aire. Pero por desgracia, las cantidades inmensas que emitimos, el océano no las puede regular ya que es demasiado para ellos. Los bosques también absorben dióxido de carbono. Ellos lo almacenan en su tronco y en sus hojas como materia orgánica. El problema viene cuando nosotros quemamos los bosques y hacemos que ese dióxido de carbono acumulado en ellos, más el dióxido de carbono liberado en la combustión, se vayan al medio ambiente. Vemos el ejemplo de Indonesia, donde los incendios forestales eran bastante comunes, debido a que se quemaban los bosques para hacer plantaciones de palma y producir aceite de palma. El aceite de palma es de los más económicos de todo el mundo y se usa en una gran variedad de industrias, de cosméticos, de detergentes, en cocina, por ejemplo. Estos incendios eran frecuentes debido a que estas empresas multimillonarias compraban a los políticos del país para que les dieran permiso para acabar con estas tierras. Por ello, es muy importante que sepamos consumir nuestros productos, todo lo que compramos. Tenemos que averiguar cómo está hecho, de dónde proviene, si en el proceso existe algún animal dañado o se ha dañado a la naturaleza o a las plantas. Otra de las razones por la cual se eliminan los bosques es debido al ganado. La carne de res es uno de los recursos más ineficientes en nuestro planeta. Se estima que en Estados Unidos el 47% del terreno se usa para cultivos agrícolas. De este, el 70% se usa para cultivar alimento de ganado y las vacas, al masticar la comida, liberan metano por la boca y el metano es una molécula mucho más contaminante que el dióxido de carbono. Una molécula de metano contamina igual que 23 moléculas de dióxido de carbono. Si simplemente cambiáramos nuestra dieta de carne de res a pollo o pescado o redujéramos nuestro consumo a la mitad o a un cuarto, ya estaríamos marcando una gran diferencia. Durante la elaboración de este documental, Leonardo DiCaprio estaba grabando en ese entonces la película El Renacido, que es dirigida por Alejandro González Iñárritu. Si vieron la película saben que se desarrolla en la nieve, es la historia de un hombre luchando contra su entorno y en la grabación que tenía que realizarse en Canadá el hielo se estaba derritiendo y ellos tuvieron que ir a la parte sur de Argentina, exactamente a Ushuaia, donde recién pudieron encontrar la nieve y hacer las tomas que necesitaban. Hay una parte en la que él dice unas palabras que me parecen bastante impactantes y lo que él dice es Me siento como en una rara película, surrealista. La verdad, observo y pienso que cuando tenga hijos, todo lo que ahora damos por sentado, nuestro planeta y toda su biodiversidad y belleza, todo en el futuro será diferente. Pero no todo en el documental es exponer las consecuencias del medio ambiente y sus causas. También se muestran posibles soluciones o alternativas, como por ejemplo la fábrica de Tesla. Uno de los objetivos de Tesla Motors es reducir el precio de las baterías, ya que si tú creas paneles solares que almacenen energía en una batería, puedes abastecer de electricidad a los lugares alejados sin necesidad de crear conexiones eléctricas y cableados. Elon Musk, el director ejecutivo de Tesla Motors, indica que con 100 gigafábricas no se puede abastecer de energía a todo el mundo. Entonces Tesla no puede hacer estas 100 gigafábricas. Necesita que otras empresas más grandes las hagan y que los gobiernos apoyen en la construcción de estas. Otra manera de incentivar a la producción de energía renovable es el impuesto al carbón. Los países y gobernantes pueden poner impuestos a todo lo que libere dióxido de carbono en el ambiente. Esto no necesariamente significaría aumentar más impuestos a los que pagamos. Podría haber un intercambio de impuestos en el que se aumente el impuesto al carbón y se disminuya otros impuestos. Los políticos responden a lo que la gente pide y exige. Si nosotros como población nos organizamos y empezamos a exigir esta clase de impuestos, los políticos finalmente podrían ceder y podría lograrse algo. El cambio climático no solo tiene que ver con cómo se altera el medio ambiente. Es un asunto mucho más complejo. En Estados Unidos Barack Obama indica que el Pentágono declara el asunto del cambio climático y todo lo que conlleva como inundaciones y tormentas como algo de seguridad nacional ya que la gente con el cambio climático empieza a migrar a lugares y esto puede ocasionar escasez de alimentos y problemas sociales de diversos tipos como por ejemplo guerras por el agua. Durante mucho tiempo la temperatura del planeta se mantuvo constante pero actualmente hay un incremento cercano a un grado centígrado lo cual ya ocasiona tormentas y sequías en muchos lugares. Se estima que con un incremento de dos grados centígrados los arrecifes empezarían a colapsar y con un incremento de tres a cuatro grados muchos de los lugares del planeta se convertirían en inhabitables ya sea porque son demasiado calientes o demasiado fríos. Uno de los mayores peligros es que el planeta se caliente tanto que el hielo del permafrost se empiece a derretir y empiece a liberar el metano que está congelado debajo de él. Esto sería un acelerador del calentamiento global ya que sumado a nuestra contaminación y al metano retenido en el permafrost sería un caos total. Se liberarían cantidades enormes de metano. Hay países que ya están implementando energías renovables desde hace años. Entre ellos están Alemania, Dinamarca, Holanda, España, entre otros. Suecia tiene el objetivo de ser el primer país completamente libre de combustibles fósiles. Una de las características importantes de la energía renovable es que si inviertes en ellas puedes tener energía gratis para siempre. Los efectos del calentamiento global serían diversos. Habría más frío en algunos lugares, principalmente en Europa. Habría más calor en otros. Tanto calor que se volverían inhabitables. Y estos lugares cálidos principalmente tendrían más sequías. Muchos lugares serían inhabitables y la gente se movería demasiado ocasionando hambrunas y problemas sociales. Si dejáramos de quemar combustibles fósiles en este momento el planeta seguiría calentándose durante un tiempo. Pero llegaría un punto en el que empezaría a enfriarse. Solo que eso parece ser algo irreal en estos momentos. Algo imposible de hacer. La cumbre de París del año 2015 es una de las más importantes que ha existido ya que 195 países en esa cumbre se comprometieron a realizar cambios a hacer mejoras para disminuir los niveles de contaminación. Incluso el Papa Francisco habló con Leonardo DiCaprio y aceptó las teorías científicas del calentamiento global. Ningún Papa en la historia había hecho esto. Creo que es importante usar nuestro mayordón que es nuestra inteligencia. Tenemos que tratar de elegir gobernantes que estén comprometidos con reducir la contaminación del planeta. Tenemos que saber elegir qué consumimos, qué compramos, hacer los cambios en nuestra dieta, empezar por nosotros mismos y poco a poco ir enseñando estos hábitos y estas cosas a las personas a nuestro alrededor. Creo que la situación es como Leonardo DiCaprio menciona que esto no es una película. No sabemos cómo va a terminar el guión, no sabemos qué va a pasar y solo espero que cuando reaccionemos no sea demasiado tarde. Gracias. 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 Gracias.